Jajaja, resulta que el Tejano reta a Caín Velázquez, chequen esto, chequen lo que dijo Caín Velázquez acerca de que el Tejano Junior está retándolo, y con miedo el Tejano, eh, chequen. Yo voy a decir que la AAA es falso, el 8 libre es falso, no, es un gran deporte, pero los golpes no son reales, es todo. Los golpes no son reales, eh. Estoy listo para practicar y hacer algo en Triple Mania, y si estoy listo para confrontar a ti, me gustaría, un placer. ¿Cómo ven, eh? Aceptó el reto. No podrían faltar los ridículos de AAA tratando de copiar a las empresas gabachas. Primero entra Tejano con su música, que para empezar creo que son canciones con derechos de autor, y después Psycho Clown también. Siempre, desde toda mi vida me he preparado, siempre he hecho todo lo posible por enfrentarme a grandes rivales en la lucha libre, rivales muy fuertes, estrellas de la lucha libre. O sea, qué onda, planeadísimo, eh. Siempre estoy honrado enfrentarlos, ahora que estoy al lado de un grande de las artes marciales mixtas, como lo eres Caín. Clásico. De verdad, al igual que muchos mexicanos, yo también he sido uno de los que ha gritado todas tus victorias. De verdad respeto toda tu trayectoria, pero algo que siempre he tenido desde muy niño, desde que nací, y la verdad que nunca me ha gustado, es que digan que mi bendita lucha libre, que amo, adoro con tanta pasión. Siempre he peleado por ella, con todo, que digan que es falsa. De verdad respeto tu trayectoria, pero qué bueno que estás aquí. O sea, ya le aclararon que no dijo que es falsa, y duro y dale. Leerle, Caín Velázquez habló acerca de los golpes. Claro que me voy a preparar, porque sé que voy contra un grande, y yo, Psycho Clown, me he enfrentado a grandes luchadores, y será un honor enfrentarte entre el Planeo 27. Así que es un honor estar aquí contigo, Caín. Pero bueno, o sea, qué más, qué más osos no podemos esperar. Porque yo me he pasado los últimos cinco años de mi vida llevando la lucha libre mexicana en todo lo alto a nivel mundial, para que vengas tú y le faltes el respeto hacia el deporte que tanto amo. Nosotros nunca hemos mencionado nada del deporte. Pobre tonto, o sea, no tiene ni la menor idea de a quién está retando, ¿eh? Si Caín Velázquez saliera del jueguito de triple A, a los tres, a los tres los patea. Cuando tenemos los mejores exponentes aquí, a nivel mundial, no te lo prometo. No es cierto. Dorian, si tú me lo permites, como lo dijo Tejano, no sé si el señor se va a presentar, en qué lucha, qué modalidad. Yo levanto la mano para demostrarte que 100% la lucha libre se debe de respetar. Porque no es lo mismo tu deporte que nosotros respetamos. O sea, imagínense, lo invitan. A la lucha libre. Yo levanto la mano para que este 3 de agosto esté presente. No importa si es en parejas, mano a mano, dos contra dos. Quiero probarme con el señor. Yo también estoy listo para levantar la lucha libre también. Igual, igual con ustedes. Va a usar máscara, ¿eh? Si se supone que uno de los atractivos es ver a Caín Velázquez en su atuendo original, ¿no? O sea, primero está encarando a Tejano. Está encarando a Tejano de tal forma que se dé la idea de que se van a enfrentar entre ellos dos. Psycho Clown llegó así bien suavecito diciendo de que, oye, yo te admiro y todo, pero que te voy a respetar. Y hasta las chocó con Caín Equeo. Y luego llegó el Penta 0M. Por supuesto, haciendo más show. Esto no tiene nada que ver con la lucha libre. Esto tiene que ver con el puro show, ¿no? Por decirlo así. Bueno, amigos, si no podrían faltar las fallas técnicas en esa conferencia de prensa donde, pues, el sonido se les fue a media conferencia. Y, pues, bueno, ¿no? Al parecer ahí quedó la conferencia ya que no pasó a más. Amigos, y después de la conferencia de prensa, Caín Velázquez se fue sin despedirse de ninguno de esos luchadores que fueron a invitarlos. A invitarlo más bien a que se enfrentaran con alguno de ellos. Amigos, no sé si pensar si esto va a ser un éxito o va a ser un fracaso total. Porque Caín Velázquez en su modalidad prácticamente es imposible que dé golpes falsos. Y los luchadores que dan golpes de verdad no se comparan con los golpes de la disciplina de Caín Velázquez. Veamos qué es lo que pasa, amigos. Bueno, ya lo saben. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Compartan el video si les gustó. Denle like y estamos en contacto.